¿Qué es lo que se espera de los alumnos que van a participar hoy día aquí en la universidad? Mira, en esta actividad esperamos que los estudiantes de colegio que hemos invitado traigan una estructura construida por ellos que permita proteger un huevo de forma tal que al ser lanzado esta actividad libre desde el tercer piso, llegue al suelo y no se rompa al chocar. Tienen eso sí que apuntar a una superficie de 2 metros por 2, lo que le pone una restricción mayor y tienen restricciones también en cuanto al tamaño de la estructura que debe caber en un cubo de 15 por 15 y estar hecha ya sea con palito de maqueta, palito de helado, pueden usar globos, cartulina y unir todo eso con elásticos, pitillas. ¿Cuánto tiempo se le dio a los alumnos para poder crear este proyecto? Aproximadamente un mes. ¿Está enfocado esto de las carreras nuevas de la universidad? Mira, estamos lanzando este año la carrera de Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones. Este tipo de actividades es muy propia de las carreras de Ingeniería Civil y queremos con esto mostrarle a nuestros posibles próximos estudiantes lo que estamos haciendo en la AFINI. Los invitamos a todos a venir a la AFINI. ¿Qué le parece que se realicen estas actividades en la universidad para poder mostrarle a los alumnos de tercero y cuarto medio las carreras que se van a impartir en la universidad desde el próximo año? Bueno, en principio es un poco un desafío para ellos, el hecho de poder crear ellos algo y sentirse capaz de poder hacerlo. Y también, como decías tú, conocer las carreras a las que ellos pueden postular el próximo año, que son de tercero medio los que vienen. ¿Y qué le parece esta actividad de salvar el huevo? ¿Cómo lo tomaron los alumnos del colegio? Bien, en principio no creyeron que podían hacerlo. Cuando ya hicieron la estructura y lanzaron el huevo y se salvó, dijeron sí, sí podemos. ¿Cuántas veces probaron si el huevo se quebró o no? Dos veces. Y de la tercera ya le salió bien. Así que ojalá que gane. ¿Qué te parece esta actividad que está organizando la AFINI Star? Me parece buena porque así nos zafamos un poco de lo habitual que hacemos en física el estivo y hacemos una cosa divertida como esta. ¿Qué carrera querés estudiar? Ingeniería Mecánica Automotriz. Perfecto. ¿Y te gusta la AFINI? Si está la opción de otra de las carreras que tiene la AFINI, ¿te vendrías acá? Sí, yo opinaría que sí, porque igual me han dicho que es buena actividad. Gracias. Gracias. Gracias.